17 de agosto de 1848, Yucatán se reincorpora a la república. 17 de agosto de 1870, nace Frederick Russell, científico estadounidense que desarrolla la primera vacuna contra la tifuidea. 17 de agosto de 1936, nace Marisol Burner Bass, artística mexicana. 17 de agosto de 1943, nace Robert De Niro, actor estadounidense ganador de dos premios Oscar. 17 de agosto de 1960, nace Sean Penn, actor ganador de un Oscar. 17 de agosto de 1969, concluye el Festival de Woodstock, uno de los más legendarios conciertos que congrega a más de 500.000 aficionados. 17 de agosto de 2002, en excavaciones en el Centro Histórico de la Ciudad de México, se descubre el Cuatenpantli, muro de la antigua Tenochtitlán. 17 de agosto de 2005, muere José Luis Rodríguez Palillo, creador del Goya, himno de la UNAM. Informó para Arriba Corazones, Marc Hernández.